Hola, mi nombre es Sonia Serna González, soy enfermera registrada con la organización Methodist Health Care Ministries en San Antonio, Texas. Bienvenida a Vestido Rojo. Me da mucho gusto que nos estés acompañando en este evento. Quiero decirte que estamos aquí porque nos importa tu salud. Queremos informarte de enfermedades peligrosas que pueden robarte tu salud, bienestar y tu vida. Estaré hablando sobre la presión arterial y la importancia de mantener la presión alta bajo control. Hay dos cosas que quiero que se lleve de mi presentación. Mida su presión arterial y controle su presión arterial. Quiero que también recuerdes esta frase porque la estaremos diciendo durante la presentación. Cambios pequeños, resultados grandes. Cambios pequeños, resultados grandes. Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte entre hombres y mujeres en los Estados Unidos. La presión arterial alta es una de las principales causas de las enfermedades del corazón. Tengo una pregunta para usted. ¿Cuándo fue la última vez que se checó su presión arterial? ¿Sabe usted si su presión arterial está controlada? Es extremadamente importante que revise su presión arterial y que conozca sus números. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias. La presión arterial alta, que es hipertensión, significa que la presión en las arterias es mayor de lo que debería ser. La presión arterial se expresa en dos números. El número de arriba es la sistólica. Mide la presión en las arterias cuando late el corazón. El número de abajo es la diastólica. Mide la presión en las arterias cuando el corazón descansa entre latidos. Miremos las categorías de la presión arterial. La presión arterial es normal si el número de arriba sistólica es menos de 120 y el número de abajo, diastólica, es menos de 80. La presión arterial se considera elevada si su presión sistólica mide entre 120 y 129 y su presión diastólica mide menos de 80. La presión arterial alta nivel 1 es una presión sistólica entre 130 y 139 o diastólica entre 80 y 89. Presión arterial alta nivel 2 es una presión sistólica de 140 o más alta o diastólica 90 o más alta. Crisis de hipertensión. Presión sistólica más alta de 180 y o presión diastólica más alta de 120. Crisis de hipertensión es una emergencia. Su presión está elevada severamente. Consulte a su médico de inmediato. Llame al 911. El cuidado hacia su persona es muy importante. Tiene que cuidarse usted primero para que pueda cuidar de otras personas. La presión arterial alta generalmente no presenta signos ni síntomas. Por esa razón es tan peligrosa. Se conoce como asesino silencioso porque cuando menos esperas puede ser demasiado tarde. La presión arterial alta tiene consecuencias devastadoras como derrame cerebral, pérdida de la vista, ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad y insuficiencia renal, disfunción sexual. No controlar la presión arterial alta es un grave problema. Consulte con su médico lo más pronto posible. Su médico puede recetarle medicamentos para ayudar a reducir su presión arterial. Es posible que el médico también desee que usted cheque su presión arterial en casa para obtener un mejor diagnóstico y darle el mejor tratamiento. Cuando mida su presión en casa es muy importante que lo haga correctamente. Hay algunos pasos que debe seguir para asegurarse que lo esté haciendo bien. Se recomienda usar un dispositivo automatizado que tenga un brazalete que se coloca en la área superior del brazo, que pueda medir su presión con solo oprimir un botón. Si no sabe a cuál comprar, pregúntele a su médico o farmacéutico. Asegúrese que el brazalete sea uno de su tamaño. Evite el ejercicio, comida, bebida, la cafeína y el tabaco por 30 minutos antes de medirse la presión. Es importante ir al baño y que vacíe la vejiga antes de medir su presión arterial. Tener la vejiga llena puede agregar de 10 a 15 puntos a su presión arterial. Encuentre un lugar sin ruido ni distracciones. Siéntese en una silla con un respaldo para que apoye su espalda. No cruce las piernas ni los tobillos. Mantenga los pies planos sobre el piso y si sus pies no alcanzan, colóquelos en un objeto para que estén soportados. Coloque el brazo en una superficie firme y plana al nivel de su corazón. Palma hacia arriba para relajar todos los músculos del brazo. Coloque el brazalete de la presión en la parte superior de su brazo. El brazalete debe estar contra la piel, no sobre la ropa. Descanse en silencio durante cinco minutos. Evite hablar, usar el teléfono o ver la televisión. Asegúrese de que no haya ruido cuando mida su presión arterial. Si necesita revisar su presión arterial de nuevo, espere un minuto antes de volver a checar. Mantenga un registro con los números de presión arterial. Incluya fecha, hora, pulso. Comparta sus números con su médico. Con información precisa, su médico puede elaborar el mejor plan de tratamiento para usted. Es importante que el brazalete sea de un tamaño adecuado. Solo que va a hacer, se va a medir su brazo. Cuando ya tenga su medida de su brazo, va a tener que comparar que su medida esté en el rango del brazalete. Cada brazalete tiene un rango de medidas. ¿Ok? Esto es bien importante que usted verifique que su rango esté, que su medida, perdón, esté en el rango del brazalete. Cuando usted coloque el brazalete, es bien importante que lo coloque aproximadamente una pulgada de la doblez, así. No muy apretado y no muy suelto. Así es como se pone el brazalete. Su médico puede que recomiende cambios de estilo de vida que puedan ayudar a reducir su presión arterial. Recuerde esta frase, cambios pequeños, resultados grandes. Uno de los cambios que pueden hacer es reducción de peso, actividad física. Esto es bien importante. Necesita checar con su médico antes de comenzar un plan de ejercicio. Otro cambio puede ser moderación del consumo de alcohol. No más de dos copas al día para hombres y una copa por día para mujeres. Dormir bien. Sueño corto menos de seis horas y el sueño de mala calidad se asocian con la presión arterial alta. Si tiene apnea de sueño, consulte con su médico. Controlar el estrés. El estrés puede contribuir a la presión arterial alta. Encuentra maneras de prevenir el estrés. Por ejemplo, ir a caminar, respiraciones profundas durante el día. No fumar. Fumar aumenta el riesgo de tener presión arterial alta, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. Si necesita ayuda, consulte con su médico. El sitio web smokefree.gov tiene múltiples herramientas y consejos en español para ayudarle a dejar de fumar. Comer saludable. Plan de alimento DASH, que significa enfoques dietéticos para detener la hipertensión. Previene y reduce la presión arterial alta. Este plan es rico en frutas, verduras, productos lácteos con bajo contenido de grasa. Para más información sobre la dieta DASH, visite el sitio web de National Heart, Lung, and Blood Institute website. MyPlate.gov es otro sitio web donde encontrará recetas y herramientas para ayudarle a alcanzar las metas de alimentación saludable. Restricción del consumo de sodio, que es menos sal. La recomendación para las personas que tienen presión arterial alta es de no consumir más de 1,500 miligramos de sodio por día, que viene siendo una cucharadita chiquita. Muchas personas comen más sal de la que necesitan. Por lo general, las personas consumen aproximadamente 4,000 miligramos de sal al día. Por ejemplo, aquí tengo dos bolsitas, una bolsita que es de 1,500 miligramos de sal y otra que es de 4,000 miligramos de sal. Esto es lo que se puede consumir para una persona que tiene alta presión. 1,500 miligramos al día. Reduzca el uso de sal en las comidas. Reducir el consumo de sal puede ayudarle enormemente. Incluso si reduce 1,000 miligramos de sodio al día, puede mejorar la presión arterial. Cambios pequeños, resultados grandes. Consumir mucha sal aumenta la presión arterial. Retiene exceso de líquido en el cuerpo y sobrecarga el corazón. Compra alimentos que digan bajo contenido de sodio o sin sal añadida en la etiqueta. Use hierbas y condimentos sin sal para dar sabor a la comida. Al salir a comer, pida que no se agregue sal a su comida. Tal vez alguien más cocine para usted. Pídales que separen su porción de alimentos antes de que se agregue la sal. Lea las etiquetas de los alimentos para conocer cuáles tienen alto contenido de sodio. Por ejemplo, aquí tengo una sopa que es bien reconocida. Es bien reconocida. Este producto es fácil de preparar, rápido y barato. Estaba yo viendo los precios de estas sopas y vi que puedes comprar 12 de estas sopas por $4.50, algo así. Vamos a ver el contenido de sal de este producto. Ok, vamos a ver. La etiqueta parece confuso con tantos nombres, números, porcentajes. No te preocupes por eso. Hoy solo estaremos mirando el contenido de sodio. Es todo. Queremos saber cuánta sal contiene esta sopa. So, quiero que miren la parte de arriba donde dice tamaño de porción. Serving size. Está en color amarillo. Serving size, tamaño de porción, es un contenedor. One container. Y ahora quiero que miren hacia abajito donde dice cantidad de sal. Sodium. Dice 1190 miligramos de sal. Eso es demasiada sal. Una persona con presión arterial alta no debe consumir más de 1500 miligramos de sal por día. Si se come esto, casi ha consumido toda la sal que puede comer en un día. Les voy a enseñar otro ejemplo de los productos de las tiendas. Ok. So, traten de hacer mejores decisiones en lo que compran respecto al sodio, a la sal. Ok. Aquí tengo yo dos salsas de tomate. Ok. Es lo mismo salsa de tomate. Pero una dice sin sal agregada. Ok. So, en esta, en todo, en todo el envase, tiene 70 miligramos de sodio. Y esta tiene 1140 miligramos de sodio. So, es lo mismo que es salsa de tomate. Es lo mismo. Pero el sodio, la sal, es mucho más alta en esta. So, cuando estén en la tienda, traten de comprar cosas que digan low sodium or no salt added. Ok. Y también les quiero enseñar esto porque hay muchas recetas que se puede usar estos cubitos para dar sabor a los, a los calditos y a las comidas. ¿Verdad? So, estos cuadritos tienen mucha sal también. Medio, medio cuadrito, mil 30 miligramos. Todo el cuadrito, dos mil 60 miligramos. So, esto es mucha sal también. So, mucho cuidado con eso. Ok. No estoy diciendo que no lo usen. Pero si pueden contarlo, cortarlo en cuatro partes y nada más usar una parte. Ok. Para lo que estén cocinando. Ok. También si van a comer de las latas. Ok. Las latas tienen mucho sodio. So, lo que, lo que pueden hacer es enjuagar lo que esté en las latas. Ok. Eso puede, puede reducir el sodio 30%. Ok. So, si van a comer algo de lata, por favor, enjuáguelas. Ataque de corazón y ataque cerebral son emergencias de vida o muerte. Cada segundo cuenta. Si usted o alguien que conoce está experimentando un ataque de corazón o ataque cerebral, llame al 911. Señales de aviso de un ataque al corazón. Algunos ataques al corazón son repentinos e intensos, pero la mayoría comienza lentamente, con dolor o malestar leves. Estas son algunas de las señales que pueden indicar que se está en presencia de un ataque al corazón. Molestia en el pecho. La mayoría de los ataques al corazón se presentan con una molestia en el centro del pecho, que dura más de algunos minutos, o que desaparece y reaparece. Puede sentirse como una presión incómoda, opresión, llenura o dolor. Molestia en otras zonas de la parte superior del cuerpo. Los síntomas pueden incluir dolor o malestar en un brazo o en ambos. En la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago. Falta de aire. Puede ocurrir con o sin malestar en el pecho. Otras señales. Podría comenzar a sentir sudor frío, náuseas o mareo. Señales de aviso de un ataque cerebral. Adormecimiento repentino o debilidad de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Confusión repentina o problemas para hablar o entender. Dificultad repentina para ver de uno o ambos ojos. Problemas repentinos para caminar, mareos o pérdida de equilibrio o coordinación. Dolor de cabeza intenso repentino sin causa conocida. Recuerde, ataque de corazón y ataque cerebral son emergencias de vida o muerte. Cada segundo cuenta. Si usted o alguien que conoce está experimentando un ataque de corazón o ataque cerebral llame al 911. Gracias por su tiempo.